Luani, gracias por conversar con nosotros. Este lunes se conoció la decisión de CONCACAF, que es la Confederación de Asociaciones Nacionales de Fútbol de nuestra región, de expulsar a Nicaragua de la Copa Oro, que se disputará a finales de este mes. ¿Cuáles son las razones de fondo? La razones de fondo es el incumplimiento al capítulo 7 de los estatutos, artículo 17, que es la alineación y debida de un jugador que no era elegible para jugar con la selección nacional. En este artículo se especifican tres cosas. Un jugador puede ser elegible para jugar en una selección nacional solo si nació en la selección en cuestión, en el país de la selección en cuestión, si uno de sus padres es nacido o tiene nacionalidad, en este caso nicaragüense, y tres, haber vivido al menos cinco años continuos dentro del país que se quiere elegir para jugar con la selección. Y en este caso, aunque el comunicado de la CONCACAF, de la Confederación Norte, Centro y Caribe de Fútbol, no especifica el nombre del jugador en ESPN, hemos leído que se trata de Richard Rodríguez, el jugador de origen uruguayo, que en el 2017 afectó para jugar en el equipo Real Estelí, y cito, ¿verdad?, porque esta fue su declaración, le ofrecieron en el 2017 jugar para el Real Estelí y la selección. Es decir, que no había ni pisado suelo nicaragüense y ya le estaban proponiendo ser parte de la selección nacional. Y como todos sabemos, el propietario del Real Estelí es el señor Fidel Moreno, secretario general de la alcaldía de Managua. Precisamente en un artículo que publicaste en Confidencial señalas al secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, de utilizar su influencia para nacionalizar a jugadores extranjeros para que militen en su equipo, en el Real Estelí, y también para formar parte de la selección nacional. ¿Cuál es el poder y la influencia ahora que tiene Fidel Moreno en la FENIFUT, en el fútbol nacional? Hablaba de que el origen de todo esto, esto solamente es una de las consecuencias de la injerencia que hay en la Federación de Fútbol, donde el señor Fidel Moreno, que es dueño del Real Estelí, siempre ha querido tener parte de las decisiones que toman en la Federación, porque él, desde antes que fundara el Real Estelí, las pretensiones de él era controlar el fútbol nacional. ¿Por qué él aprovecha la influencia que tiene, claro, por el poder que tiene del acercamiento con los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega, para poder tener mayor como una jerarquía dentro del fútbol a través de su equipo, el Real Estelí? Y por eso el Real Estelí es el equipo con más inversión, con más ingreso, con más poderío y jerarquía, junto al Dirian Gen, ¿verdad?, en la Liga Nacional. No es la primera vez que el Real Estelí utiliza sus influencias a través del Fidel Moreno para nacionalizar jugadores. Y pasó, y te pongo el ejemplo con Pablo Gallego también, que no era nicaragüense y no tenía ni siquiera cinco años de militar aquí, cuando se le envió la nacionalidad para que jugara también en la selección y fuera parte del equipo Real Estelí. Recuerdo de que el Bichin Andeas había interpuesto una queja a Liga Primera por esta situación, porque él no cumplía los estatutos. Y entonces, como Fidel Moreno, ¿verdad?, una vez más, dijo, no, no va a la queja, por favor, rechártela. Entonces, aquí ves que en Nicaragua no se cumplen los estatutos. Es simplemente el reflejo de lo que pasa en lo político en Nicaragua. Es el reflejo de las personas que gobiernan el país y creen que pueden pasar encima de la ley y que no tiene consecuencias. Entonces, todo esto se origina desde ahí. Lo que pasa es que no contaban que CONCACAF tiene sus estatutos y se tienen que respetar. Y que las elecciones participantes también observan todo esto y seguramente interpusieron una queja para que se abriera esta investigación, que no es de ahora, que no es de la última semana, viene de meses, la expulsan de la Copa de Oro por ocho partidos. Y los dos últimos juegos fueron en el 2022 bajo la dirección del fantasma Sigueroa, el chileno que ahora dirige la selección nacional. Entonces, a mí me parece que también el técnico sabía esta información. Después de estos dos partidos, nunca más fue convocado. Que es, desde mi parecer, cuando ya se habían dado cuenta que CONCACAF estaba dándole seguimiento a este caso. Entonces, no es algo que ocurrió una sorpresa el lunes por la noche en Nicaragua. No, la FENIFU tenía conocimiento de ello, pero no habían dicho nada. Incluso el cuerpo técnico. Entonces, jugaron con la afición, jugaron con los jugadores que ahora están destrozados porque no van a poner la oportunidad de demostrar su talento en esta competición internacional. Y claro, se vienen encima las cancelaciones de muchos periodistas que estaban ya reservados y todo esto. Pero principalmente los responsables. Es un gran problema el que está metido la federación en este momento. Esto podría parecer que es apenas la punta del iceberg de toda la situación de lo que se vive adentro de la FENIFU. ¿Pueden haber otras consecuencias? ¿El hecho de que el gobierno o las alcaldías tengan influencia sobre el fútbol nacional? Esos nexos, esos controles. ¿Qué dice el reglamento de la FIFA? La FIFA te sanciona. Hay un caso, que es el caso de la Federación de Guatemala, que fue sancionada por la Federación Internada de Fútbol y el Asociado FIFA durante tres años que no podían competir en ningún torneo internacional de FIFA, la Federación de Guatemala, a raíz de la corrupción y la intervención gubernamental dentro de la Federación guatemalteca. Al parecer la FENIFU no ha aprendido de este caso y esto podría llamar la atención de la Federación Internacional para abrir un caso. Y eso sería muy peligroso porque las consecuencias para el fútbol nacional serían catastróficas. Creo que dicen que el cáncer se cura primero con la quimio y a veces necesitamos esta sacudida y creo que sería bueno desintoxicar el fútbol en Nicaragua. Y si eso costaría la sanción a la Federación, no sería la responsabilidad de nosotros los periodistas, ni siquiera la afición y los jugadores, sino de la gente que ha querido meter mano dentro del fútbol, que en este momento está controlando el fútbol nacional y que está utilizando como títeres a la Federación para poder hacer lo que ellos quieran. Loani, esta sanción de CONCACAF no solo expulsa a Nicaragua de la Copa Oro, sino que también la baja de categoría de la Liga A a la B. ¿Eso qué significa y cómo crees que eso impacte en el ánimo de esta disciplina deportiva a sus jugadores y también la fanaticada nicaragüense? Es que tenés la National League, la competencia de la National League a esto, el nivel pro, por decirlo así, de los mejores equipos de CONCACAF. Incluso leí una nota la vez pasada en la prensa de que las posibilidades de que Nicaragua podría enfrentar a estas selecciones top. Entonces, estamos hablando que la National League es lo mejor, donde están las mejores selecciones de CONCACAF participando, y la National League es contra Islas Vírgenes de no sé qué, con estas pequeñas islitas. Entonces, el nivel baja y su categoría baja enormemente. Entonces, para los jugadores afecta porque cuando vos tenés este rostro internacional, como lo está teniendo Nicaragua ahorita, en estos partidos anoteros que tienen, su nivel juega, su nivel crece, los jugadores ganan la experiencia y ganan esa experiencia que lo hace mejorar en su idea de juego. Y jugando con estas pequeñas selecciones no van a tener eso. Y esta, Alma, esta noticia también afecta la imagen del fútbol nacional. ¿Quién ahora va a querer jugar contra una Nicaragua sancionada por trampa, por decirlo así? Eso, la repercusión es en todo. Y mañana Nicaragua juega un partido amistoso contra la selección uruguay y luego le toca con Chile. Eso, evidentemente, los partidos van a pasar porque eso fue aparte de la CONCACAF. Son partidos amistosos de preparación que ya están pactados y que se tienen que hacer, que se van a hacer. Pero en lo que es la competencia como tal, Nicaragua fuera de la Copa Oro y baja de categoría de la National League a la National League. Esta sanción tampoco parece contribuir a elevar, bueno, por un lado, la calidad del fútbol nicaragüense y por otro, a cumplir el sueño o la promesa, que en este caso la FENINFUT ha hecho a la fanaticada nicaragüense de llevar a la selección nacional de fútbol al siguiente nivel, que sería clasificar a la próxima Copa Mundial de la FIFA. Habría que esperar cuáles serían las... En este caso, ya CONCACAF dio su peredicto y yo difícilmente veo que CONCACAF se retracte porque es una investigación que ha tenido ya tiempo, que ha tenido un seguimiento y que para sacar este comunicado y luego retractarse es irreal. Eso no se vería bien y las otras selecciones protestarían. En cuanto a FIFA, habría que ver qué medidas va a tomar FIFA. Sobre este caso, porque este jugador también jugó para fechas FIFA, que ya le corresponden a FIFA, entonces habría que ver qué tipo de sanción va a implementar la FIFA, ya sea por esto el comité disciplinario o una investigación a fondo que te hablaba antes, que es sobre quiénes controlan el fútbol nicaragüense o la posible injerencia que hay en el fútbol nicaragüense. ¿Cuál es el futuro de la selección nicaragüense así, administrada de esa manera por operadores políticos? No hay futuro. Es una realidad bastante deprimente, por decirlo así, porque estas personas que no conocen el fútbol, que ni siquiera leen el reglamento de las competencias, ahí te da una idea de la ignorancia que tienen en el manejo del fútbol. Creen que pueden pasarse el reglamento como la constitución política de Nicaragua, y entonces se chocan contra la pared cuando viene y se impone la ley. Entonces creo que actuando de esa manera el fútbol va para atrás, no vamos a progresar. Como te digo, yo en mi columna lo dije, es urgente que la federación recupere esa autonomía e independencia y que haya una sanificación de la federación y pongan a gente realmente capaz, que realmente trabajen pro del desarrollo del fútbol y no se ampliamente usen a la federación como un ente para enriquecerse de manera ilícita. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!